la nariz Nada, mira la nariz como si nada Hasta ahí es como si nada Mira ¿Cómo está ahí? Salta Toma, toma, toma Oye, esa trenza no va el motorio Ya he sacado ese auto Del frente tiene que jalarlo Ahí ha montado una piedra ya Le ha montado una piedra ahí ¿Está sacado? Mira si ya está saliendo ya Vamos a ver lo que sale Se apagó Oye, el auto ya está apagado ya El auto ya está apagado ya Ahora a narar ya Uno le entramos para Canario